Eventos que le vienen muy bien al turismo, sobre todo fuera de temporada. Estamos trabajando y está trabajando el departamento para tratar de tener un evento prácticamente semanal en la provincia y eso genera al final movimiento económico, genera empleo, aunque sea esos días va a haber más de 100 personas empleadas y dedicadas al evento en sí. Va a haber una repercusión económica cercana a 1.300.000 euros provocada por el evento en sí y de alguna forma los alojamientos, la manutención y el ocio de cada uno de los participantes y algunos de ellos por sus edades vendrán con sus familiares y eso acaba arrastrando, pues creo que debemos de estar ahí impulsando eventos que vayan relacionados encima con el deporte, que es salud y es ocio y que genera economías y las está generando en toda la provincia. Cuando hay cualquier evento deportivo, triatlones, carreras, competiciones vinculadas a la natación, al atletismo, etc., al final acaba esto generando economía. Pero esto no es fruto de la casualidad, sino que es fruto también de un trabajo, de un plan de marketing turístico que desarrollamos año tras año. ¡No!